gente de transmisión directa de twitch vamos con danza invisible naturaleza muerta a ver qué nos espera por acá danza invisible hace un montón no escuchábamos sí totalmente omar me encanta cómo canta Tarde o temprano viene la calma. Tarde o temprano se acaba la vida. Tú eres la tierra, la vida, mi alma. Ni tú ni la naturaleza estáis perdidas, pero quemo por ti. Tú eres mi naturaleza de mis principios de mi vida. Un buen puente. Cada día que empieza tu naturaleza estáis perdidas. Es el dolor la nueva alerta que amenaza. Cada día la pesadilla que despierta. Mi alma cansada que dormía. Ay, qué dolor. Me encanta la voz de Fabián que tiene. Un sonido también más rítmico en la carra. Tú eres mi naturaleza. El principio de mi vida. El principio de mi vida. Cada día que empieza tu naturaleza estáis perdidas. Dime que me quieres. No te digo nada. Corta el silencio y una espada. Tú eres mi naturaleza. Tú eres mi naturaleza. Dime el principio de mi vida. Aunque te amo por ti. La vida que empieza tu ni la naturaleza. Estás re periodiza, eh. Como que... No me puedo dejar de mover. Todos los caminos conducen a Roma. Quiero olvidarte y ya te olvidé. Amor que vino, amor que se fue. Ay, 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 ay. No te mires perdido. Es como muy hipnótica la danza. Ay, 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 ay. ¿Por qué estás podrido? Ay, 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 ay. No te laves en la fuente. Que te ve, que te ve. Que te ve la gente. Que a gente. Que a gente. Que a gente. Los raperos del sur. Allá va. Crece la hierba. Luego el hombre la corte. Para que agarda la hierba. Llega el morro y desporta. Crece la hierba. ¿A quién coño le importa? Luego vas y te mueres si la vida es corta. Si te importa. Ojo con el flow, eh. Hunda la guerra. Corre la sangre. Vile de muerto. Amor y hambre. La guerra. Corre la sangre. Llega la muerte. Amor de hambre. No puedo querer mi mardita. Es que me precisa que tu arma se me baja. Hay tu querido. Y Cabo al agua. Y Cabo al agua. Y no, lo menos son de sieproa. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo ojalá. Que tu camino tenga suerte y ojalá. 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 Tenga tu fuerza. Para que no. se va perdiendo el sonido es muy buen tema es una canción muy hipnótica es como qué la música te invade y querés bailar definitivamente me gusta me gusta ya toda la canción definitivamente también es algo que me gusta mucho tanto en estructura de canción como composición y demás algo bastante tranquilo una guitarra rítmica del cinta y sonando bueno el tempo bastante normal como vamos escuchando pero sobre todo creo que la voz de javier ojeda es algo que me gusta muchísimo ya con la primera escucha me pareció espectacular y bueno también me estoy poniendo a pensar lo que es esta canción ya si a mí como espectador escuchándolo por primera vez este tema haciéndolo así como te dan ganas de bailar lo que debe ser en vivo definitivamente gran canción de un grupo que hace un montón no escuchamos y siempre es un placer volver a escuchar nada más que decir gente le mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse darle a gusto y nos vemos en la próxima reacción